hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el mp 431 de mclaren bueno como ustedes saben la federación internacional de automovilismo fia le da el visto bueno al mp 431 mclaren como sabemos es otro equipo que ha superado las pruebas obligatorias de la fia y esta vez fue el turno precisamente mclaren con su mp 431 que esta tarde confirmaron confirmar han confirmado que pasaron los crates los crates obligatorios de la fia y ya están preparados para los test de pretemporada que vendrán que va a empezar todo el día 22 de febrero lo ha confirmado el equipo a través de su cuenta oficial de twitter y bueno así que felicitaciones mclaren por superar los sus crates los crates de la fia así que espero que puedan y espero que este año tengan mejores resultados que el año anterior porque el año para ello para ellos su temporada anterior fue un fracaso así que espero que no vuelva a pasar lo mismo para esta temporada bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefeco yo te fue uno adiós camifuera chao